Arracha al León, Arracha al León, Gustio y, bueno, daros la bienvenida a todas y a todos los que habéis venido aquí esta tarde a la presentación del diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz. La verdad es que comentaros que desde el Ayuntamiento, pues, bueno, es un día que ya hemos empezado a la mañana con la rueda de prensa para presentar este diagnóstico que yo creo que todos y todas que estamos aquí teníamos ganas ya de tenerlo en la mano y, bueno, pues aquí estamos y vamos a comenzar esta tarde. Yo simplemente os voy a dar la bienvenida y comentaros unas pequeñas pinceladas de lo que se ha realizado previo al diagnóstico en el servicio de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en torno a la LGTBI. En noviembre del 2014 el Ayuntamiento organizó, el servicio de igualdad organizó un seminario sobre diversidad sexual e identidades de género en las políticas para la igualdad, que tenía por objetivo reflexionar sobre cómo introducir la perspectiva de diversidad sexogenérica en las políticas públicas de igualdad. También ha sido, hemos hecho o hemos celebrado durante tres años consecutivos el 17 de mayo. Paulatinamente, el servicio de igualdad está tratando de transversalizar la diversidad sexual y de género en su práctica. Así, por ejemplo, esta perspectiva, a través de la programación, como ya sabéis, dentro de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres, en las campañas de Macunde-Beldurbaric, en el protocolo de actuación de respuesta institucional y también en el próximo cuarto plan de igualdad. Estas son unas pinceladas que sí que os quería un poco enmarcar, porque sí que el tema y la población LGTBI en ayuntamientos sí que empezó a sonar antes de la elaboración del diagnóstico y por eso teníamos ganas también de empezar y de poner un punto de arranque, ya un análisis y unas actuaciones ya más a fondo en el análisis de esta situación. En cuanto al diagnóstico, muy brevemente os voy a comentar que el diagnóstico de las realidades de las personas LGTBI en Vitoria-Gasteiz es también una demanda del movimiento feminista de nuestra ciudad, que en marzo del 2016, con motivo de la manifestación feminista PREX, la incluyó en una moción contra violencias machistas que tuvo lugar en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Durante los últimos seis meses se ha desarrollado el trabajo de estudio que ha permitido que hoy estemos aquí, ya tenemos el documento y que estemos hoy aquí pues hablando del diagnóstico de las realidades de la población LGTBI. Este trabajo lo ha realizado Cualitate en colaboración con Aldarte. Además, se ha contado con espacios de contraste donde han participado personas expertas como Lucas Platero, Fefa Vila, Gerar Colplanas Osejo Carrascosa. Las conclusiones que hoy os presentamos servirán para diseñar la intervención sobre la atención de diversidad sexual y de género para los próximos años. El cuarto plan estratégico municipal de igualdad en plena elaboración concebirá la diversidad sexual y de género de manera transversal y asumirá las prioridades detectadas en el diagnóstico. Yo, sin más, quiero agradecer desde aquí todas las personas que han colaborado tanto en la recopilación de las encuestas, en las entrevistas a las asociaciones y al colectivo LGTBI. Muchas gracias por vuestra colaboración y le paso la palabra a Mireia, jefa del Servicio de Igualdad, Esquerri Casco. Bueno, Arracha Aldeón, la idea un poco de mi parte de presentación antes de pasar a la mesa redonda tiene que ver con poder daros a conocer desde dónde el Servicio de Igualdad se plantea hacer un diagnóstico de estas características, porque hemos vinculado todas las cuestiones relacionadas con el diagnóstico en el marco del Servicio de Igualdad y un poco cuáles son, sobre todo, nuestras dudas más que nuestras certezas y poder ponerlas en común para que sepáis desde dónde estamos enfocando este trabajo y los que iremos haciendo en el futuro. La situación actual en el desarrollo de las políticas de igualdad se caracteriza por su gran diversidad en cuanto a enfoques y prácticas. Nos encontramos en el Servicio de Igualdad con la elaboración del cuarto plan de igualdad de género, planteándonos un nuevo marco donde abordar una reflexión colectiva, abierta y en profundidad, que permita acordar lo que significa e implica incorporar la igualdad de género a la gestión institucional y hacia dónde avanzar en los próximos cuatro años. Para seguir construyendo, desde posiciones críticas, modelos de transformación de las políticas municipales que avancen hacia un desmantelamiento real de las desigualdades. Para caminar hacia un modelo transformador, la institución ha de enfrentar importantes desafíos, en nuestra opinión, entre ellos el de la ampliación del sujeto político de las políticas de igualdad. Y esta ampliación supone abrirse a otras personas que, al igual que las mujeres, entendemos están oprimidas por la norma heterosexista y por el sistema heteropatriarcal. A pesar de que el Servicio de Igualdad de Gasteiz ha ido incorporando algunas cuestiones en la agenda municipal, como comentaba antes Jayone, nos encontramos buscando iniciar un proceso más integral de transversalización de la diversidad sexual y de género desde un enfoque feminista, interseccional y de derechos humanos, para establecer unas bases sólidas que permitan su sostenibilidad y consolidación. Para ello, lo que nos estamos planteando en el servicio es, sobre todo, tener en cuenta algunos elementos que nos van a permitir transitar en este análisis. En primer lugar, la interseccionalidad, entendiendo que es esta la que nos va a permitir explicar y constatar cómo, además del sexo, existen otras fuentes estructurales de discriminación, como pueden ser la edad, la diversidad funcional, el nivel socioeconómico, la situación administrativa, la diversidad sexual y de género, la procedencia, la etnia, que también interactúan y mantienen relaciones recíprocas con esta otra fuente estructural de discriminación que es el sexo. A día de hoy, la interseccionalidad es verdad que se habla mucho desde las políticas de igualdad, pero sigue siendo uno de los grandes retos en cuanto a su práctica, de forma que dé respuestas complejas a las complejas realidades sociales que estamos enfrentando. Otra cuestión que nos estamos planteando y estamos más en la reflexión que en la solución todavía es cómo abordar esta diversidad sexogenérica que el sistema heteronormativo excluye. Entendemos que los mandatos del sistema sexogénero afectan a las identidades sexuales y de género, discriminando y alimentando sistemas que oprimen a las mujeres, pero también a las personas que no responden a dicho modelo heteronormativo, lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales. Entonces, de esa manera nos parece importante incluir todo ello dentro de las políticas que se vayan a desarrollar desde el servicio. En tercer lugar, estamos haciendo también una transición, incluso en el propio nombre del futuro plan, de un plan de igualdad de mujeres y hombres a hablar del concepto de igualdad de género. En este sentido, lo que vamos a considerar es como sujetos políticos de las políticas públicas de igualdad, no solo a las mujeres, sino también a otras personas que enfrentan discriminaciones que tienen en su base el patriarcado y el heterosexismo. Finalmente, todo esto lo queremos plantear desde un enfoque de políticas públicas garante de derechos. En ese sentido, son los derechos humanos desde donde planteamos estos análisis como un enfoque para impulsar el empoderamiento de las personas LGTBI, disminuir la violencia machista que enfrentan y visibilizar y abordar las discriminaciones que se ejercen, evitando un enfoque asistencialista, patologizador o que también pueda incluir, como a veces ocurre, en el llamado pinkwashing. El diagnóstico que hoy estamos presentando es un análisis de las realidades de algunas personas LGTBI en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Es importante y queríamos también destacar que somos conscientes de que este término, del término LGTBI, es una construcción social que conlleva una clasificación de las personas que es a menudo incómoda por su efecto normalizador, porque establece etiquetas que a veces encajonan y de las que es difícil salir, y que las personas que conforman el colectivo LGTBI pertenecen a realidades socialmente heterogéneas y cambiantes y, a la vez, muy personales. Sin embargo, también es verdad que, a pesar de ser una experiencia diversa, indefinida y difícil de delimitar, creemos que su uso contiene, sin embargo, una gran utilidad estratégica y un potencial transformador para combatir las desigualdades. Lo que interesa, en este sentido, lo que nos interesa, en el marco del servicio, no es tanto el debate de las siglas, sino lo que todas ellas comparten, la opresión, el odio y la violencia que impacta sobre las personas con sexualidades y géneros no normativos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Tradicionalmente, se ha enfocado la lucha contra las desigualdades entre hombres y mujeres y la lucha contra la LGTBI-fobia de manera separada. Desde el servicio de igualdad, consideramos que ambas luchas tienen una misma raíz, el machismo. Impulsar políticas LGTBI desde los servicios de igualdad, así, implica repensar muchas prácticas, reivindicaciones y discursos. Impulsando políticas LGTBI, los servicios de igualdad creemos que incluyen a personas que, de otra forma, quedan completamente excluidas de estas políticas, siendo como son, a la par de las mujeres, personas estigmatizadas y oprimidas por un dispositivo de poder como es el género, que, de forma violenta, binaria, rígida y jerarquizada, regula los cuerpos y los deseos. Las políticas de igualdad, así concebidas, se complementan y enriquecen con las políticas LGTBI y ganan en herramientas para la acción, en campo de visión, en amplitud y análisis de la vulnerabilidad social y en mayor capacidad de transformación. Para poder hacerlo con mayor rigor y aterrizando a las necesidades de las personas LGTBI de esta ciudad, el Ayuntamiento ha desarrollado el diagnóstico que hoy presentamos. Y que, sin más, vamos a dar paso a la mesa redonda. La mesa redonda, y invito a las tres personas ponentes, Elena Olarto, Aichiar Cámara, de Aldarte y Cualitate Lantaldea, respectivamente, y Asejo Carrascosa, la mesa redonda iniciará con la presentación de lo que es el diagnóstico. Así, a continuación, Elena Olarto, Aichiar Cámara, van a presentar la información más relevante respecto al diagnóstico realizado siguiendo de una forma breve la estructura del documento y centrándose en los siguientes aspectos. Metodología, principales conclusiones por ámbitos, reflexión sobre los perfiles con mayor riesgo de vulnerabilidad y acercamiento a las propuestas que se han planteado a lo largo del proceso de diagnóstico. A modo de prevención, sí que queríamos señalar que la presentación no tiene como objetivo ser absolutamente exhaustiva respecto a los resultados y al proceso desarrollado, sino que en realidad es presentar un primer acercamiento a los mismos de una manera sencilla. La lectura del diagnóstico permitirá esa lectura más matizada y más en profundidad y posteriores debates. De hecho, tenéis en las sillas, os hemos dejado dos hojas, una es para el boletín y otra es para que, si queréis recibir, cuando el diagnóstico esté ya editado, traducido y publicado, os la podemos enviar bien en versión digital o bien en la publicación física. Así que, si nos rellenáis la hoja, luego la recogemos. Bueno, arratxaldeon, lehenengo eta behingoz eskerrik asko guztioi gaur arratxaldean etortxeagatik, eta lehen eta behingoz nahi genuke eskertu lehen puntuan gazteiz kuzudaletxarri, lan edo diagnóstico hau, guretzat apuesta interesgarria eta importante usted dugu dela gazteiz irirako. Bueno, lehen eta behingoz barkatu nire euskera, baina saiatuko naiz. Eta gero, eskertu nahi genuke beba, jaion esan duenez, diagnóstico hau egiteko parte hartu duten jende guztiei, eta batesere asosiai guztiei eta kolektibo guztiei. Batesere, aien bari, que sin izan genuke, diagnóstico hau atera batesere. Queria dirkarek asko, egin baten. Eta gero, ezkerrik asko, egun, egin zarratzen, lehen batzatzen. Eta gero, zinza, zinza, eta baterien zairekai, sorpratzen, zinza, eta ezak eta zirra, izango, izanzen, eta gertatzen, eta posible realizarlo, así como los colectivos, con todas sus aportaciones, experiencias y todo lo que tiene que ver con la militancia desde la calle para poder hacer realmente un diagnóstico que lo que pretende es acercarse y hacer una fotografía de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Yo suscribo totalmente las palabras que ha comentado Mireia para no reiterarme. El punto de partida del diagnóstico tiene desde luego una primera lectura y efectivamente es esa complejidad de esa realidad de lo que es un colectivo como es el colectivo y las personas LGBTI en una ciudad como Vitoria. Evidentemente estamos hablando de experiencias personales, individuales y que evidentemente se vuelcan desde una perspectiva en la que podríamos hacer otras fotografías si pudiéramos elegir o pudiéramos tener acceso a experiencias de otras personas. Pero consideramos que es importante tener en cuenta que no se puede ni homogeneizar ni relativizar esas experiencias personales, pero que han sido precisamente el punto de partida. Asimismo suscribir también el tema o de la idea de esa ficción que la necesitamos un poco para tomar ese impulso para realizar el diagnóstico, pero que desde luego en ningún caso puede suponer una homogeneización ni de los colectivos ni de las vivencias de las personas LGBTI en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Y evidentemente también como punto de partida y como ha comentado Mireia, todo lo que tiene que ver esa mirada feminista y evidentemente también interseccional que la hemos podido percibir y apreciar y que como luego comentaremos un poco en cada uno de los ámbitos, pues ha tenido esa plasmación y esa fotografía en cuanto a las experiencias de las personas en las que hemos podido ver que la interseccionalidad evidentemente atraviesa a cada uno y a cada una de las personas que nos han expuesto y que nos han tan generosamente compartido sus vivencias en cada uno de los ámbitos que luego un poquito más adelante iremos detallando. Pero también como decíamos, evidentemente os remitimos con toda la tranquilidad a que podáis leer detenidamente el diagnóstico y hoy haremos unas pequeñas pinceladas de qué han ido saliendo en cada uno de esos ámbitos que se han ido abordando a la hora de hacer ese diagnóstico un poco de ver cómo está la situación en Vitoria-Gasteiz. Ahora mi compañera Itziar comentará un poquito la metodología y luego ya iremos ahondando, como ha dicho Mireia, en lo que es la estructura, pero vamos, remitiéndonos a que con tranquilidad y en un espacio más relajado lo leáis detenidamente. Vale, es que ricasco. Bueno, por mi parte también lo primero y aunque lo hayamos dicho, agradecer al Ayuntamiento y a todas las personas que para mí ha sido lo más… quiero decir, es básico, si no hubiéramos hecho las entrevistas, los grupos de discusión, facilitado todo el acercamiento a asociaciones, a entidades, a grupos o a redes en un momento dado y a todas las personas, pues este diagnóstico, este primer acercamiento, este minuto cero, porque es un punto de partida al final, para que el Ayuntamiento pueda empezar en el desarrollo de acciones, no hubiera sido posible de ninguna de las maneras. Cuando nos planteamos la metodología sí que vimos o nos planteaba el Ayuntamiento había una serie de premisas. Una, y se ha comentado ya varias veces, pero es importante que es que tuviera o estuviera hecho desde una perspectiva feminista e interseccional. Quizás la primera está más clara en un cierto sentido, la segunda, esta perspectiva interseccional, yo creo que la utilidad también del concepto teórico es muy potente, todo el mundo tenemos clarísimo que así tiene que ser. Luego, cuándo vamos bajando y cómo vamos concretando esa interseccionalidad en la agenda ya más política y desde la acción de la política pública, entiendo que es cuando pueden ir surgiendo más complicaciones, dificultades, estamos todavía en ese primer momento de una actitud también valiente de ampliar ese sujeto político y esa manera de hacer política de igualdad, que entendemos que hemos superado un momento y que tiene que ampliarse cuando hablamos de integrar la diversidad sexual y de género. Y la otra era también a nivel metodológico, si teníamos un poco la premisa de esta primera referencia que hubo en Barcelona en 2009, el diagnóstico que hicieron Gerard Coll y Planas y Miquel Misé, pues también un poco desde el punto de vista de metodología y de planteamiento de seguir. Se entiende que fue un primer ejercicio que tuvo su validez y que después se ha visto en el tiempo que la ha seguido teniendo, se ha replicado también en otros municipios de Cataluña. Entonces, era un poco de dónde partíamos. Nuestro planteamiento también o el aporte que hicimos a metodologías, teníamos bastante claro que tenía que ser fundamentalmente cualitativo, porque estamos hablando desde la vivencia, la experiencia, la reflexión, las ideas de las personas y de las asociaciones, también teníamos esta clave política, tenemos la personal y la política, lo que son las necesidades o propuestas más básicas, pero también los intereses más estratégicos. Entonces, esta prioridad de un acercamiento cualitativo, que es la manera más que nosotras solemos trabajar. Y esto han sido las entrevistas, los grupos de discusión y demás. Y luego también planteamos otro instrumento que entendíamos sobre todo que nos valía también de cierto termómetro, que fue el cuestionario Google, el cuestionario online autoadministrado que pusimos ahí, y al que se podía acceder de forma libre, individual, y sí que reproducía también un poco la misma manera de preguntar. Hemos trabajado por ámbitos, de algún modo, y hablábamos del ámbito público, del de la salud, educación, el ámbito laboral, el deporte, pero esto no quiere decir que tengamos esta visión sectorializada, sino que hemos utilizado estos cajones también de algún modo porque nos han valido para ir sacando las ideas, la reflexión y la información, que no es la idea, que después esto tenga por qué vivir ni desarrollarse siempre de una manera compartimentalizada, pero sí que nos ayuda un poco a coger y a volcar también de una manera un poco comprensiva. Cuando tanto lo que eran las entrevistas en profundidad, que sí tenían un guión común, pero también un guión libre, no con todas las asociaciones nos plegamos al guión porque no tenía sentido, la flexibilidad está ahí. Algunas nos cuentan, yo no voy a hacer este guión de esta manera, o sea, yo tengo otro planteamiento que es más global o más integral, más radical, más de raíz, y lo planteo así, pues entiendo que teníamos que tener esa flexibilidad también. Pero bueno, sí queríamos preguntar por problemáticas que las personas con las que hemos trabajado entendían que vulneraban sus derechos humanos, necesidades asociadas o bien a los distintos ámbitos, o bien a la institución, al ayuntamiento, al resto de administraciones, que esto es competencia municipal, pero ya veremos después que las propuestas no solo se llama al ayuntamiento, o sea, hay otro resto de instituciones o el resto de instituciones también de algún modo están interpeladas en este sentido. Y luego lo que era la identificación de propuestas. Entonces, partíamos de ahí y es interesante sobre todo desde ese punto de agencia, y luego ya veremos más adelante, o sea, la cantidad de propuestas, de ideas y de planteamientos que han salido, porque desde luego materia prima hay muchísima. Luego el ayuntamiento tendrá que ir viendo en colaboración o de la manera que esto, cómo ir gestionándolas, cómo ir haciendo. Pero bueno, más concretamente, y tampoco me voy a ascender muchísimo en cómo hemos hecho, que está de todas maneras explicado también en el diagnóstico, sí que trabajamos esto en entrevistas con asociaciones. Hicimos, es cierto, también una muestra, no hemos podido estar con todas probablemente, que eran las que formaban parte de algún modo del movimiento de personas LGTB y también otras que podían de algún modo tener relación o trabajar desde la diversidad sexual y de género. Y luego entrevistas semiestructuradas con personas que entendíamos también de algún modo no iban a estar o no iban a tener, por decirlo de algún modo, la misma facilidad de acceso, por ejemplo, al cuestionario online. Que sí hemos visto que lo ha contestado de alguna manera a gente con más recursos, para empezar con conocimientos informáticos, que puede entrar, que se maneja, que nos hemos acercado en las entrevistas más, en las entrevistas individuales, por decirlo de algún modo, pues a esos perfiles que sí entendíamos también que, bueno, que en un momento dado son más vulnerables, que vienen en una situación más complicada. Y ahí hemos tocado mucho la puerta desde esta perspectiva interseccional, y hemos estado con gente de procedencia cultural distinta, con gente de distintas edades, intentando abarcar un poco esto, y de ahí también toda esta. Y, bueno, la manera de analizar, que entiendo que también esto merece una cierta justificación, es un volcado, una transcripción y un análisis en profundidad de todos los contenidos que han salido en todas las entrevistas. En este sentido no hemos filtrado nada, es decir, lo que ha salido lo podemos haber ordenado, escrito y demás, pero todo lo que ha salido está recogido, ¿vale? A nivel de propuestas o eso entendemos, ¿vale? Como prevención, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y, bueno, esto empezamos en mayo, ¿no? Con aquella primera reunión que tuvimos el 15 de mayo, la que presentamos el cuestionario y le dimos ya también unas cuantas vueltas, ¿no? Y el guión, y hemos seguido hasta ahora, ¿no? Lo que comentaba Elena y Mireia, aquí no vamos a contar todo, uno, porque no es posible, ¿no? No sería práctico y además nos liaríamos en algún momento seguro, ¿no? Pero, bueno, remitirlo, o sea, cuando esté, ¿no? Pues leerlo con esa calma y profundidad. Entonces, ahora, ¿no? Le vuelvo a pasar a Elena la palabra y luego vamos alternando y así a ver. Vale. Siguiendo un poquito lo que es el esquema y el índice del diagnóstico, como podréis observar, yo ahora voy a sacar un poquito cuatro ideas, por no profundizar y por no aburrir aquí al personal, bueno, de cada uno de los bloques que es o lo más característico o alguna de las cuestiones que han ido saliendo. Y lo voy a hacer de una manera un poco práctica también, pues leyendo, que están recogidos en el propio diagnóstico, pero precisamente por eso el primer agradecimiento a toda la gente que ha participado, pues porque muchas veces cuando algo se pone, como digo yo, en el diagnóstico o en un documento en letra cursiva, es que es el testimonio y la referencia de una persona que lo ha vivido y que lo ha experimentado así. Como decía Itziar, evidentemente de toda esa recogida de información lo que se ha intentado es ordenarla por bloques para tener una estructura organizada. Pero yo creo que hay que poner un poco en valor esa riqueza de esas ideas, conclusiones que han ido saliendo por bloques, pero que ni yo voy a decir lo que ha salido, sino remitirme única y exclusivamente a los testimonios y a las vivencias desde lo más personal, que las personas que han participado en este diagnóstico de una manera tan generosa han plasmado. Entonces, así como cuestiones transversales de todos los bloques nos podían salir evidentemente que ha habido un montón de información de gran diversidad y de muchísima riqueza, que es lo que hemos visto cuando se ordena toda la información, todo el volcado de datos, de testimonios, de experiencias, desde las asociaciones, desde los grupos, desde las aportaciones, la cantidad de decir qué material o qué información tan rica y tan potente. Una de las primeras cuestiones que sale así como idea general en muchos de los ámbitos es que podríamos decir que Vitoria-Gasteiz, como ha comentado también un poco Mireia, estaríamos hablando de que es una ciudad que evidentemente, como muchas otras, no está exenta o en la que podemos percibir que existe un claro funcionamiento heteronormativo y binario. Si hacemos la pregunta de cómo se percibe o cómo vemos a Vitoria-Gasteiz, pues evidentemente, como siempre, depende del color del cristal con el que se mire. De las vivencias personales de toda la gente que ha participado, podemos diferenciar así en un primer bloque que muchas veces depende o que hemos visto una diferencia clara, por ejemplo, entre esa visión de las personas que han participado que son autóctonas con la mirada que tienen las personas que no son originarias de aquí o que son de otro país. ¿Por qué? Pues porque lo que nos salía un poco es que las personas que no son originarias tienen como una apreciación de una mayor positividad respecto de la situación que han podido vivir como gays, lesbianas, personas trans, bisexuales en su propio país y entonces Vitoria les parece una ciudad en cuanto al tema de la orientación sexual e identidad de género cómoda, fácil y en la que perciben un grado de libertad muchísimo mayor que el que experimentan en su país de origen. Y podríamos así, por también hacer de una forma genérica, las personas autóctonas podían tener un posicionamiento más crítico desde una postura más cercana de esa vivencia. Otra de las preguntas que podríamos o que intentaba que salían es ¿son visibles las personas LGBTI en la ciudad de Vitoria-Gasteiz? Pues lo mismo, depende, hemos podido ver, ya lo veremos por ámbitos, que el tema de la visibilidad sí que es verdad que podríamos decir que es una de las transversales que atraviesa a todos y a cada uno de los espacios en los que se ha dividido este diagnóstico. Pero sí se podría decir que efectivamente o se ha podido percibir que muchas de las personas participantes utilizan o viven en los diferentes ámbitos la invisibilidad de su orientación sexual o su identidad de género como una estrategia de supervivencia y luego iremos aterrizando en algunos de los ámbitos. Así como dos pinceladas que hemos visto en cuanto a las cuestiones previas. Abordando y aterrizando, pues en cuanto a la utilización o la vivencia de estas personas, de cómo han definido sus vivencias en cuanto a la utilización del espacio público, pues podríamos decirnos, Alía, que muchas de las personas que han participado nos decían que manifiestan haber experimentado personalmente algún tipo de problema en el espacio público. Y luego aterrizando, pues decían, ¿no? Me han insultado con chistes y comentarios homófobos en la calle. Por la noche un grupo de personas me llamó maricón y me tuve que meter en un sitio con gente para que parasen. Otra de las cuestiones que nos salía en la utilización del espacio público era la referencia a las miradas de desprecio. Es decir, también efectivamente en el diagnóstico varias personas y ha salido una cuestión de existir determinadas zonas como pueden ser las de cruising y de personas que habían sufrido agresiones físicas por la cuestión de orientación sexual e identidad de género. Y también aparecía mucho la referencia a la cuestión de la mirada. La mirada de desprecio, de percibir una mirada de desaprobación, recibidas en diferentes espacios públicos, pues era una tónica o un punto común en las personas que habían participado. Lo paso muy mal con las miradas de la gente. Las malas caras es algo muy incómodo. Son expresiones de recriminación que se te quedan mirando indiscretamente. Luego también mucha gente decía que, por ejemplo, manifiestan no haber tenido problemas en cuanto al tema del espacio público, pero precisamente, como comentábamos antes, por no haberse visibilizado. Evidentemente, si utilizo una estrategia de no visibilización, pues me estoy autoprotegiendo y evidentemente puede ser que mi percepción es que, claro, no tengo problemas, como no me visibilizo, no tengo problemas. Intento no llamar la atención y que no se me note. Me oculto bastante en el entorno público. Otra de las cuestiones que veíamos también, de las personas que decían no haber tenido experiencias negativas en la utilización de los espacios públicos, era la cuestión de la minimización. Minimizo la cuestión de la percepción. Dice, no, no, yo no he tenido ningún problema, solamente malas caras. Claro, la pregunta sería, ¿solo? Claro, es que, ¿dónde ponemos el listón? ¿El umbral dónde está? ¿Solo malas caras? Otra de las personas, como hemos dicho antes, era una de las cuestiones que veía como algo negativo, ¿no? Lo paso muy mal con las miradas de la gente. Vemos un poco esa diferencia de vivencias, ¿no? Pues solo malas caras, claro, pues vamos a ver dónde ponemos ese listón. Problemas no he tenido. Lo único es sentir que la gente se te quedaba mirando de forma indiscreta. Claro, pues la cuestión es, o la pregunta sería, ¿eso no es un problema que se te quede mirando de forma indiscreta? Bueno, pues puede servir un poquito para el debate. Eso ha sido un poquito en el ámbito del espacio público. Hay un montón de otras cuestiones, otras circunstancias que han salido, pero esta será por coger y tal y como hemos comentado, por hacer una pequeña pincelada en este espacio. Otro de los ámbitos en los que se ha dividido este diagnóstico y estas experiencias personales es en el ámbito de la educación. La experiencia de discriminación y maltrato es una cuestión bastante generalizada por parte de aquellas personas que bien o se han visibilizado o no lo han hecho, pero han transgredido las férreas normativas que supone tener que ser o vivir como tienen que comportarse, como hemos dicho antes, los hombres y las mujeres, ¿no? Lo pasé muy mal en la Icastola porque se metían mucho conmigo, sobre todo determinadas chicas que no soportaban mi aspecto. Sufrí bullying en el colegio por ser afeminada. Me lo hicieron pasar bastante mal. Insultos verbales y escritos, pintadas en la pizarra. Las aulas son un infierno para quienes son LGBTI. Esta es una de las cuestiones que salían como una nota común de muchas de las personas participantes en cuanto al ámbito de la educación y también a la vez podríamos sacar como criterio, como tónica, que evidentemente también vemos por las experiencias y por las cuestiones que han ido saliendo que el ámbito educativo en contraposición o igual paralelo. Es decir, efectivamente hay personas que han tenido una experiencia muy negativa de una vivencia personal en el ámbito de la educación, pero también es un ámbito en el que la actualidad y en general se está haciendo eco y forma parte de importantes avances legales y sociales y de un trabajo muy concreto y un reconocimiento de la diversidad sexual y de género en cuanto a la hora de trabajar todo lo que tiene que ver con este ámbito desde las aulas, con profesorado y demás. Es decir, efectivamente hay personas, muchas de las personas han tenido experiencias muy negativas en cuanto a su vivencia como persona LGBTI en el ámbito de la educación, pero paralelamente se está realizando, efectivamente hay un trabajo también muy importante que ha salido en el diagnóstico en cuanto al tema del ámbito de la educación. Depende del centro. El mío no es seguro, otros creo que sí porque el profesorado se puso con ello. También salía aquí el tema de la invisibilidad. En la escuela fui invisible. No me hice visible y pienso que por ello no sufrí nada de lo que veía que les hacían a otros. Vemos que salen, pues como hemos dicho antes, o sea, no es más que una plasmación de esa diversidad, heterogeneidad y pluralidad de vivencias y experiencias desde lo personal. Eso en cuanto al ámbito de la educación. En el ámbito laboral nos salían varias cuestiones. Otra de las cuestiones, evidentemente, que salía como un punto en común era la importancia que tiene el ámbito laboral, simplemente si nos teñimos al tema económico. Es decir, la vivencia, cuando estamos hablando de un ámbito en el que me estoy jugando una cuestión importante, como pueda ser mi situación económica y cómo pueda afectar a toda mi vida y a mi seguridad, incluso personal y económica, pues evidentemente hace cambiar muchas veces la mirada de cómo vivo o cómo estas personas manifestaban haber vivido. El tema de la suborientación sexual y su identidad de género por las repercusiones económicas que podía tener esa cuestión que hemos dicho. La visibilidad en un entorno en el que muchas veces salía un debate. Porque hay que decirlo, en un ámbito laboral en el que mucha gente tiene la idea de que yo aquí solo vengo a trabajar, con lo cual, si este es un ámbito laboral única y exclusivamente en el que vengo a desarrollar un trabajo, pues esto lo separo totalmente de mi vida privada y entonces hago una barrera muy clara en el que hago una apuesta o una opción por invisibilizar o no comentar nada que tenga que ver con orientación sexual y identidad de género porque considero que este ámbito nada tiene que ver o no tiene una relación directa con este tema. Entonces, eso salía en alguno de los grupos como un debate diciendo por qué hay que vivirlo como un espacio aparte o por qué tiene que ser un espacio en el que también lo personal tiene su espacio. El ámbito laboral era uno de los que la gente que manifestaba haberlo vivido de una forma cómoda expresaba que esa comodidad de vivir su identidad o su orientación de una manera abierta y sin ningún tipo de problema se debía muchas veces más a la amabilidad de un espacio en cuanto a compañeros y compañeras de trabajo en el que nadie tenía problema con esa cuestión y en el que podía compartir sus experiencias personales sin ningún tipo de miedo a discriminación y porque el feedback de las personas era muy bueno, muy positivo, se sentían acogidos y en un espacio para ellos y para ellas cómodo. En contraposición, era un espacio que veíamos que salía que era muy proclive a estrategias de invisibilización, como hemos dicho al principio. Supervivencia pura y dura por una hostilidad en un ambiente que muchas veces se percibe como hostil y en el que muchas veces tenían que ver con tema de comentarios. Uno decía, como hemos dicho antes, nunca he tenido problemas con mi condición pero tampoco voy diciendo que soy gay. Lo importante en el trabajo son mis conocimientos. Aquí vemos un ejemplo en el que se hace una separación muy clara de ese ámbito que igual lo percibe como hostil y dice, bueno, yo aquí no lo comento. En el proceso, una de las cuestiones que salía también, que lo quería dejar aquí como una de las pinceladas, era el tema de las personas trans en cuanto a los espacios de búsqueda de trabajo, como una cuestión en cuanto, por ejemplo, al tema de las entrevistas, como unas vivencias de un espacio de mucha conflictividad, de mucha tensión y de una percepción muy negativa de esos espacios totalmente hostiles. Estuve en una entrevista de trabajo y el chico que estaba entrevistando nos hizo una dinámica y tuvo tal falta de respeto que me dieron ganas de levantarme e irme. Y lo que dije fue, vosotros meteríais a un chico trans en esta casa para salvarle de un bombardeo porque, claro, aquí te va a preparar un espectáculo poniéndose en bolas. Y yo me quedé mirándole como diciendo, estás confundiendo el concepto. Es decir, esto es lo que salía o la experiencia que ponía en una dinámica de un bombardeo en la que la pregunta que hacen para esa selección de personal en la que este hombre trans joven participó, la pregunta que hace ese dinamizador de ese grupo como de trabajo era vosotros meteríais a un chico trans en esta casa para salvarle de un bombardeo. Y claro, si ese es el ejemplo que estamos poniendo en un proceso de selección, pues claro, la vivencia de esa persona, desde luego, es todo menos positiva. En el ámbito de la salud, brevemente, pues es un ámbito en el que las personas manifestaban haber recibido un buen trato y aquí era otro de los espacios en los que también, junto con el espacio laboral, salía un poco el de por qué yo en un ámbito de salud tengo que contar nada de mi vida si es mi vida privada. También un poco esa dicotomía y en esa dicotomía de por qué tengo que decir, pues estamos hablando otra vez, como hemos visto en los ámbitos anteriores, de la invisibilidad, que vemos que es una nota común que va saliendo. Tengo mucho miedo y me da mucha vergüenza. Miedo de que si el médico lo sabe, lo sepa luego mi familia. Alguna vez sí he tenido ganas de comentárselo al médico, pero no. Me puede el miedo de que mi familia me rechace si se entera. En mi cultura esto es muy grave y se vive muy mal. Es casi peor que tener un hijo asesino. No se entiende. No quiero que mi madre lo sepa. Y en este caso era una entrevista a una persona trans árabe. Aquí vemos un poco el tema de la interseccionalidad, cómo se va cruzando todo. El ámbito de la salud era un ámbito en el que salían las cuestiones comunes de ser un ámbito muchas veces heterosexista y totalmente binario y en el que una lesbiana decía, ¿no? Me trataban como si fuera heterosexual, haciendo las típicas preguntas que si uso condono o anticonceptivos, que si cuántos hijos tengo, que si relaciones de penetración, etc. Y me niegan mi propio sexo y me tratan como si fuera un hombre. Es decir, estas son cuestiones y planteamientos que han salido o experiencias personales que han salido en el ámbito de la salud. También nos salía un poco la reflexión de las entidades que trabajaban el tema del VIH, hablando un poco de esa falta, un poco de asociaciones que trabajen todo el tema de grupos de hombres gays, que trabajen el tema del VIH y la necesidad de que existan herramientas para incidir en este ámbito de una forma eficaz. Otro de los ámbitos que ya voy acabando también, nos quedan dos, ocio y cultura y el ámbito deportivo. El ocio y cultura decían que era un espacio donde aparecía nuevamente la invisibilidad. En los lugares de ocio que conozco como bares, algunas zonas de la ciudad y otras ciudades, evito expresiones sexoafectivas. Procuro no tener acercamientos cariñosos con mi pareja por miedo a que alguna persona con la ingesta de alcohol nos increpe. Uno de los debates que salía, y lo dejo así señalado, era la falta de bares de ambiente en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Entonces, ahí surgía un poco el debate de si tiene que existir bares de ambiente específicos, que había personas que lo vivían como un ámbito positivo o los beneficios que pueden tener esos bares de ambiente como espacios de socialización, de conocer gente y demás, y por contra, gente que decía que la existencia específica de bares de ambiente supone una cuestión de crear guetos y demás. Es decir, aquí salía esa especie un poco de dicotomía. Y aquí también nos salía un poco el tema de la interseccionalidad con personas mayores. Por ejemplo, dice una persona mayor, mi generación era diferente, se ligaba en bares de ambiente y había incluso discotecas. Ahora todos esos bares y discotecas están cerrados y los jóvenes se relacionan utilizando las nuevas tecnologías. Claro, aquí vemos un poco esa diferencia, ¿no? Claro, es que depende quién te lo cuente y cómo te lo cuente, pues es que la película ya vemos que es totalmente heterogénea y muy cambiante. Y por último, y haciéndonos referencia un poco al ámbito deportivo, pues nuevamente era que se existían estrategias de visibilización para no encontrarse con problemas. Juego al fútbol y salvo unos pocos compañeros, el resto no sabe que soy gay. Me da miedo pensar que lo pueda saber todo el mundo. Escucho muchas veces en el campo la palabra maricón como para animarme a decir algo. Bueno, pues evidentemente. La LGTBfobia sale, es una realidad en el deporte a nivel general y por lo menos también es percibida así por muchas de las personas que han participado y que han prestado su experiencia en este ámbito. En el deporte hay muchísima LGTBfobia. No son esos espacios seguros para el colectivo. La situación de las personas trans es más grave y tiene más urgencia. Al no ser mistas, las categorías. Es decir, esta era otra experiencia de una persona trans en cuanto al ámbito de las dificultades que tenían para poder participar en equipos deportivos. Aquí nos encontramos otra vez con el tema del binarismo, el heterosexismo y demás. Decía que la división era tan binarista, tan binarista que suponía un gran problema para poder simplemente participar en cuanto a este ámbito de deporte y poder practicar deporte de una manera incluso aficionada como una persona atrás. Y estas serían un poquito así por hacer una pequeña pincelada de algunas de las cuestiones que en primera persona hemos querido manifestar de estos seis ámbitos en los que hemos dividido el diagnóstico. Y pasamos ahora a Ichiar, que le devuelvo la pelota. Vale. Está pensando que es como difícil en este cachito de tiempo, por eso remitimos continuamente un poco a lo que es cuando esté el informe o el diagnóstico más publicado. Cuando podáis disponer de él, leerlo, porque los matices y la heterogeneidad, la diversidad y todo, pues es algo que ha salido todo el tiempo. Al final yo creo también había una especie de énfasis, y ya lo veremos también en las propuestas que han salido, es necesario poner la mirada e incidir también en la agencia de las personas LGTBI, pero también en incidir en que es necesario avanzar en romper esa heteronormatividad, porque hay falta de referentes, porque no son espacios cómodos, pero porque el sistema de lo macro a lo micro está tan absolutamente presente que es difícil salir de ahí, de esa norma binaria, y eso se refleja en todo. Entonces, cada persona tiene una estrategia de visibilización, pero hay algo estructural, que es lo que debería ocupar después de una intervención, que es al final el sistema binario, binarista, excluyente, que no deja salir de esa norma y que impregna todo. Hemos hecho también un poco, porque sí que hablábamos de esas necesidades problemáticas y propuestas por ámbitos que se nos mezclan, y de hecho en los verbátims y cuando veis el informe se mezclan también continuamente y tiene su lógica, una reflexión sobre los perfiles que en estos meses, en el proceso diagnóstico, de una manera concreta, identificábamos como con mayor riesgo de vulnerabilidad. No porque las personas generen en sí mismas, ni mucho menos, una situación o no de vulnerabilidad, sino porque los distintos organizadores sociales que de algún modo generan esa opresión, esa discriminación y nos hacen estar en una situación de desventaja, pues las personas LGTBI también, lógicamente, están. Y esa intersección, y ahí veíamos que es donde cobraba este sentido, de algún modo, en identificar, por decirlo, esos perfiles de mayor vulnerabilidad. Porque también el planteamiento puede ser, y entiendo que tendría cierta lógica, vemos que hay una necesidad en general brutal de sensibilización, de conocimiento y reconocimiento de la sociedad hacia las personas LGTBI. O sea, no todo puede caer en qué hacen las personas LGTBI. No, ¿qué hace el resto del mundo, por decirlo de algún modo, para romper eso? Yo creo que ahí tiene que, hacia la práctica, tiene que haber ahí un énfasis. Pero luego, por otro lado, hay perfiles y hay personas que en este tema de la interseccionalidad es que les cruzan física y vitalmente una serie de variables que les hacen que estén en una situación de desventaja y de riesgo y de fragilidad mucho mayor. Que no son las que nos contestaban al cuestionario. Estas 107 personas que nos han contestado al cuestionario, no. Entonces, ahí veíamos, si hacemos un primer avance y no queríamos agotar, decir, no, son cinco los perfiles más vulnerables. No, pueden ser cinco, pueden ser 25. Pero bueno, en un primer avance, si veíamos algunos con las personas que hemos estado, que nos pueden llevar a esta reflexión. Uno serán las personas trans, porque en este caso no es como tan evidente. O sea, que estar fuera de la norma, estar de una manera fluida. La metáfora esta de la que hablaba Miseno del cuerpo, la metáfora del cuerpo equivocado. Es que ahora parece que se soluciona sin más. O sea, cambias el cuerpo, tienes el cerebro. Se sigue reproduciendo el seminarismo. Entonces, hay la fragilidad en el trabajo. Si hay un proceso de selección en las personas trans que ejercen trabajo sexual o no. En la vivencia cotidiana, en el acceso a la vivienda. Y hay una serie de impedimentos, de dificultades que son parte de esa estructura, de esa organización. Y porque hay una estigmatización y una no comprensión, un no conocimiento y un no reconocimiento. Y además, un, ¿cómo se dice? Denostación. Denostación. O sea, que se denost... Sí, eso es. Veíamos también los casos más... O sea, como un ejemplo concreto, pero que nos salía varias veces. O bien no poder disponer de una documentación adecuada a tu identidad. No, en el caso de disponerla, que encima no te valga. Que es como ya el absurdo, el absurdo, que te complica. Entonces, veíamos que aquí... Y decir, no era nuestro interés acabar en decir, son círculos los perfiles en mayor riesgo de vulnerabilidad. Pero sí veíamos que aquí confluían una serie de variables. O bueno, en estas personas que evidenciaban más esta opresión o esta discriminación. Personas intersexuales o intersex también. Hemos tenido un acercamiento limitado en el diagnóstico. Pero hemos visto que en este caso, o sea, es que directamente ni se conoce, ni se reconoce. Y además, si la transexualidad o transgénero está medicalizado y patologizado, aquí es absoluto, total. Y hay una violencia ya física, psicológica. Entonces, eso es como de... o sea, te lleva a una situación de desprotección. Además, que son intervenciones que empiezan en edad temprana y demás. Entonces, ahí el destroce, ¿no? Por no estar alineada a esa norma, pues, pues, es brutal. Y eso se da en el día a día y pasa todo el tiempo. Y además, hay consensos médicos internacionales y demás. Pero claro, en las personas eso no... o sea, no ayuda, ¿no? Es cierto que como sujeto político, pues, no. O sea, todavía igual no las personas intersex. Pero, bueno, ha habido avances también en este sentido, ¿no? Yo creo que ahí es un foco también. Bueno, un foco, pues eso, ¿no? Una situación. Bisexuales también, ¿no? Y desde aquí nos emanaba un poco el discurso de, jolín, la no comprensión también, ¿no? Pero incluso a veces una cierta tendencia o esa percepción que tenían algunas personas bisexuales de, jo, me siento discriminada, ¿no? O no entendía, o no comprendía, o no respetada, ¿no? Porque al final es un tema de respeto pleno, de no sentirse plenamente respetada, ¿no? Como esto, también por personas LGTBI, ¿no? Entonces, aquí hay, bueno, pues, por la sociedad en general, pero también ese riesgo, ¿no? Entonces, ahí, bueno. Luego hablamos de personas LGTBI procedentes de otros entornos culturales, personas migrantes, ¿no? Decíamos que es cierto que parece que su percepción de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, bueno, pues, era algo más amable porque venían de situaciones que podían ser muy violentas, ¿no? Estamos hablando de persecución, de, ¿no? Pero eso no deja de ser que la situación, ¿no? En estas personas, pues, es más cruda, por decirlo de algún modo, en el acceso. Una persona solicitante de asilo por un tema de, ¿no? De esto, pues, claro. Entonces, aquí, claro, se nos están cruzando, efectivamente, ¿no? Claro, luego, ¿cómo da respuesta, no? Desde esta perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Pues, es lo complicado, pero vemos que, desde luego, las cosas no son así lineales, ¿no? Y no personas migrantes, pero sí personas igual de aquí o que han vivido, se han desarrollado, crecen aquí, pero que, bueno, que igual su comunidad de referencia, ¿no? Pues, es un entorno religioso, ¿no? Pues, qué pena y discrimina, ¿no? Lo que es a las personas LGTBI, ¿no? Claro, eso puede tener unas implicaciones prácticas que se te apartan de la comunidad, ¿no? No eres parte de esa comunidad, ¿no? Porque, por cierto, mueves y encima estás castigado por varios sitios. Entonces, aquí también veíamos que había un foco. Y personas mayores, ¿no? O personas, y no queríamos equipar, es cierto, ese mayor o la edad con la dependencia, ¿no? Pero también hablanos de personas dependientes, o sea, en el caso de personas con alguna enfermedad mental. Pero, básicamente, porque los servicios no están adecuados en este sentido, ¿no? O sea, y volvemos otra vez a esta estructura, a esta raíz, ¿no? Pues, la heteronormatividad hizo todo se pensaba de una manera y todo se ofrece de una manera, todo se gestiona así, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es donde quizás habría que ir avanzando que pueda ser más o menos complejo. Con esto tampoco se nos agotaba, ¿no? Porque también podíamos pensar en personas que están en la calle o no, personas jóvenes, ¿no? Que en un momento dado, pues, han sido, bueno, son casos reales también, ¿no? Que les han hecho de su casa, ¿no? No es una persona que a priori podría decir, jo, pues, no es migrante, pues, no es de tal, pero es una persona en una situación de especial vulnerabilidad, ¿no? Con un riesgo. Entonces, que en este sentido no se agota los perfiles. Pero sí nos parecía interesante, también lo hacían en Barcelona en su momento, hacer un primer acercamiento de, vale, podemos pensar en medidas que incidan en la asociación general, que vayan a hacer esa civilización. Medidas más generales, pero también habrá que pensar, ¿no? Desde esa especificidad o esas situaciones más concretas, ¿no? El cómo hacer, ¿no? Entonces, por eso esta reflexión de perfiles más, bueno, más vulnerables o en situación de, o en riesgo, ¿no? De mayor vulnerabilidad. Voy a ir acabando porque ya nos vamos a chupar todo el tiempo. Ya las propuestas han salido en multitud, ¿vale? Numerosas, de muy distinto tipo. Y eso es algo que queríamos, bueno, hay como un catálogo, ¿no? Una especie de listado que veréis, pero bueno, no hemos distinguido en el informe quién las ha emitido, ¿vale? O sea, las hemos organizado nuevamente por hacer a un cajón, ¿no? Por ámbitos, porque es la manera que hemos visto que se ha hecho en otros sitios, porque nos puede facilitar un poco lo que es la lectura, ¿no? La comprensión, pero bueno, si hemos visto que varias ideas, aunque estuvieran expresadas de manera distinta, coincidían, entendemos que no nos habremos equivocado, las hemos agrupado, ¿vale? Y es cierto que no todas se observan en el mismo nivel de concreción, ¿no? Porque algunas son muy puntuales, ¿no? Muy pequeñas. Es, pues, comprar más libros en las bibliotecas municipales, tal, pero hay otras que es, bueno, pues, referentes, no sé, como más globales, ¿no? Más de estructura y no todas son materia competencial del ayuntamiento, pero claro, ahí no hemos puesto el filtro, es decir, no, dime solo lo que sea del ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos hecho una recogida que también pensamos que es importante, básicamente porque daría lugar a lo que es la agencia, ¿no? Un poco el hacer. Entonces, bueno, los ámbitos, por decirlo de algún modo, no me voy a poner a hablar de todas las propuestas, hemos mantenido estas que decíamos de ese ámbito sanitario, salud, educación, y hemos hecho una también de cambio institucional, ¿no? Porque veíamos que gran parte de, o algunas de estas medidas, de estas propuestas tienen que ver con que primero también la institución adecue, bueno, estructuras, maneras de hacer, recursos, formación y demás para poder dar respuesta, ¿no? Y eso no cabe tampoco en ningún ámbito, por decirlo de algún modo, ¿no? Es este primer minuto cero también de puesta en, bueno, de puesta en práctica o en servicio. Lo que veis aquí en verde, ¿no? Que no voy a, porque ya nos estamos chupando, pero son todos los tipos de acciones. Van desde cómo trabajar en ahorros escuelas, como en las escuelas de música, como en el ayuntamiento, como en los protocolos de atención en servicios sociales, como protocolos de atención en casos de agresión a educación. O sea, es un panorama, otra vez, diverso, complejo y demás, pero que entendemos que tiene una riqueza impresionante, ¿no? Y que aquí desde luego está, o sea, luego ver, ¿no? Pero aquí está. Y no sé, son menos… hay que ir acabando, ¿no? Entonces, Sejo, te pasamos… Bueno, es que ricasco y de nuevo agradecer a todas las personas que habéis estado participando en el diagnóstico, que habéis aportado toda esa información, todas vuestras vivencias y todas las propuestas que ahora toca un poco sentarnos, mirar y ver cómo traducimos ese diagnóstico en medidas concretas. A continuación, bueno, ahorainda Sejo Carrascosa-Arenchanda, Sejo que es du Orqués Penaric-Bear. Sejo Carrascosa es activista queer, nació en Madrid y desde hace casi 25 años reside en Gasteiz, donde ha participado en iniciativas biopolíticas cuestionando la heteronormatividad, el binarismo sexual y de género. Sejo, apuesta por formas de vida donde los placeres y los cuidados sean el centro de la existencia, alejándose del consumo, del trabajo y, por ende, del capital. Sejo nos hará un repaso histórico de la lucha LGTBI en Vitoria-Gasteiz desde la transición. Es que ricasco, Mireia. Bueno, si me habían pedido esto, me bloqueé bastante porque la memoria siempre se va aflojando. Más con el tiempo, ¿no? Me consta que hay personas aquí en la sala que me van a poder ayudar en un momento dado porque también han participado en un momento dado de esta, digamos, breve sinopsis de lo que puede ser, como hemos dicho, a la ficción LGTBI. La ficción LGTBI. Es que me resulta muy curioso lo de LGTBI, ¿verdad? Porque cuando estaba el otro día mirando esto, esto de LGTBI es muy posterior. Esto, cuando empiezas, no había LGTBI todavía, ¿no? Y a mí ya me abruma, ¿no? Porque los LGTBI ya me parece que es como de que están la gente vegana, los LGTBI, los... Es una especie de una ficción ahí de gente que tal que no tiene nada que ver entre sí, pero que de repente está ahí todo junta, ¿no? Muchas veces igual sería mejor, si hablamos de ficción, igual hablar la gente que no estamos adscritas a la heteronorma y sería mucho más amplio. Y la ficción sería la heteronorma, que verdaderamente es bastante ficción, bastante novelada a lo largo de la historia, ¿no? Podríamos hablar también de eso. Entonces, ya les digo, me voy a referir un poco a lo que yo me pueda acordar y a los datos que puedo tener. Me consta que en Vitoria-Gasteiz, desde la transición, no me voy a remitir, al año 78 este, que es el año en que se vota la Constitución y en el régimen en el que se supone que estamos todavía, pero vamos, me consta que siempre ha habido, digamos, en Vitoria-Gasteiz algún incipiente movimiento lésbico y gay. Creo recordar que hubo un EGAM, Euskal Enrico, bueno, EGAM es el movimiento vasco de liberación sexual, gay sobre todo, y que hubo en una época. No me acuerdo ya ni dónde lo leí, ni en qué revista, pero se hacían unas entrevistas unos señores. Lo que sí me voy a referir es que ya en los 90, verdaderamente, el 28J se celebra y suele ser, creo recordar, si está Hielo y también está Maite, creo que es de mano, sobre todo, de la Asamblea de Mujeres de Álava, que es la que convoca el 28J, ¿no? como en aquella época se llamaba El Orgullo Lesbiano, Gay y tal, ¿no? Supongo que aquí no serían ajenas, desde luego, las mujeres lesbianas que dentro del activismo feminista estaban haciendo activismo feminista, pero también estaban presionando verdaderamente ya para abrir nuevas visiones sobre cuestiones sexuales. Me acuerdo incluso de un cartel, todo esto va a ser todo, voy a estar igual un poco pesado de Abuelo Batallita, porque me acuerdo, creo, recordar y tal, que era en el año 90 y tantos por una amiga, Maribi Martín, que la conocía yo en Madrid y me pedía opinión sobre un cartel que iban a sacar Val 28J, Val 28J, era la época de la eclosión del SIDA, entonces a ella se le había ocurrido un cartel que a mí me parecía, o cuando menos curioso, que era tu condón para los chicos, yo condoña, decía, ¿no? Y bueno, ese es el, no llegué a ver el cartel, pero ya estaba como muy contenta, ¿no? Pero verdaderamente, digamos, que cuando surge todo, empieza a surgir el movimiento ficcional, este LGTB, en la ciudad, tiene una fecha, es muy concreta, y es en marzo de 1994, el alcalde de la ciudad, a la sazón, José Ángel Cuerda, abre un registro no oficial para parejas, de hecho, heterosexuales, homosexuales, etcétera, etcétera, porque dice que hay un vacío legal y que eso puede usarse luego jurídicamente de cara a cuestiones de patrimonio y tal, ¿no? Entonces, es un poco abrir una brecha. El mismo presume que, el mismo presume que, que es un, ese decreto, que ese archivo, ese registro, va a trasgredar, trasgrede la moral pública. A raíz de esto, por supuesto, pues ya sabéis cómo son de pesado la gente que trabaja en la prensa, antes más, todavía, empiezan a llamar a gente, a ver quién puede hablar, quién puede hablar, siempre quieren que alguien hable, entonces, creo que, por esta sensación de presión, surge el grupo de, la Asamblea de Lesbianas de Álava, que con el nombre de Alala, pues, deciden juntarse para empezar a funcionar ya como, como un grupo, específicamente, de mujeres lesbianas. Creo que también surge en las mismas fechas el Cogal, colectivo Gai de Albacete o de Álava, nunca me quedó claro, no, porque había varios Cogales, había otro en Almería, yo cuando llegué aquí y me quedé un poco Cogal, digo, esto es Cogal, parece que atraviesa toda la península, y también aparece Cogal. Bien, es en 1995, creo que en el 94 ya se organizan el 28J, no sé ya si es junto a la Asamblea de Mujeres o no, pero bueno, en 1995 verdaderamente ya sí se organiza el 28J, digamos, con Alala y Cogal, ¿no? Cogal, menos mal, cambia el nombre rápidamente para llamarse Gaitasuna, que es algo como más, cuando menos, menos ambiguo, ¿no? Bien, estos grupos, estos grupos funcionan juntos y yo echando un vistazo sobre todo a internet, menos mal que internet, está el archivo de Egan y hay un archivo de, el archivo de, lo diré, etcétera, documentación de mujeres, creo que está en Vizcaya y tal, y que tienen también bastante documentación, pero claro, estamos hablando a nivel de carteles, entonces me he pasado casi los carteles para ver si con las imágenes yo me acordaba de lo que estaba pasando, ¿no? Porque había un cartel de, ah, mira, entonces si había esto es que había habido tal agresión, si había esto, había tal cosa, ¿no? Bien, en aquella época de estos grupos lo que nacen es bastante con un sentido de autoconciencia, es decir, primero, tienen que necesitar un poco juntarse tanto las lesbianas como los gays entre ellos y entre ellas un poco para reflexionar sobre la poca teoría que hay sobre sus corporalidades, sexualidades y formas de vida, ¿no? Existen, estamos hablando de que existen muy, muy pocos libros, pues no creo que es la herejía lesbiana de Sheila Jeffrey, ¿no? desde las pocas asino que sirven un poco como Biblia se hacen y se hacían en aquella época, yo me acuerdo mucho el rollo de seminarios, leer el libro y luego reunirse para discutirlos y ver un poco y valorarlos, ¿no? Era una labor de formación muy interesante ya que era necesaria porque verdaderamente se partía de una nada teórica que se necesitaba suplir de alguna forma, ¿no? Se realizan también otra cosa que son las acampadas para que la gente se conozca ya que hay una gran necesidad de que la gente se conozca, ¿no? Entonces, se realizan este tipo de acampadas. En esa época hay bares ya de ambiente en la ciudad. Cuando hablamos de bares de ambiente hablamos de bares sobre todo de hombres, de gais, pero también suelen ir mujeres donde no cumplen esa oficina. Sabemos que tenemos una ciudad muy pequeñita, o sea que tampoco vamos a imaginarnos que esto fuera el paraíso, pero sí pueden servir de espacio de encuentro y donde se puede ver la gente, ¿no? Ahí, además, que yo recuerdo llegó a haber hasta cinco en un momento dado, o sea, bastantes, y en estos bares, bueno, pues sirven un poco como puntos de reunión donde también estos grupos se inciden. Una de las cosas que se hacen, creo que esto se hizo, sí, se hizo también con Ala, Gaita Suneyala plantea al alcalde Cuerda la realización de unos carteles de estos simples que pose, digo simples porque ahora me parecen de una simpleza total, unos carteles con un triángulo grande rosa donde ponían este local nos aceptan comportamientos homófobos, invitamos a gais y lesbianas a comportarse con entera libertad, una forma de prevención de lo que podían ser agresiones y una forma de visibilización también. Al alcalde no le gustaba eso de, como hay mucha gente que dice, uy, no se aceptan los discursos que son negativos y tal, pero claro, nosotros digamos, no, no, pero el positivo está que invitábamos a lesbianas y a gaisas que se comportaran con entera libertad. Bien, digamos que en esta época tanto Gaita Suneyala como Ala Ala pues tiene bastante gente trabajando, se trabaja bien, se trabaja conjuntamente, aunque, pues por supuesto, hay acampadas que son bien para lesbianas o bien para gais, pero de cuando hay que realizar acciones políticas nos solemos juntar, se realizan bastante, los 28 votos yo creo recordar que aunque éramos muy miserables en el sentido económico, en el otro éramos bastante magnánimos, hacíamos muchas cosas, poníamos películas, traíamos a quien fuera que nos diera una charla, algún tipo de exposiciones y sobre todo nos gustaba mucho apostar por la visibilidad y también un poco por, sabíamos que era necesario, porque muchas veces era necesario ante tal invisibilidad y tan, 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 en esta ciudad tan castiza, ella tan casta y tan costrosa, pues muchas veces romper un poco una lanza, ¿no? Entonces sacamos carteles o esloganes que en un momento dado pudieran, ¿cómo diría yo para ser fino? herir la sensibilidad heterosexual, ¿no? Entonces me acuerdo que uno de los carteles primeros que sacamos fue el de dos blusas besándose debajo de la estatua de nuestro santo patrón local San Prudencio y poníanlo con un lema que era está en nuestras raíces, claro, eso sabíamos que que teníamos una semana de prensa totalmente gratuita, opiniones, cartas al director del correo, son las mejores, no las perdáis nunca cuando compréis el correo leeros las cartas al director porque ese es el termómetro ideológico de la ciudad, el verdadero termómetro, ¿no? Entonces eso les molestaba como mucho, ¿no? Me acuerdo de las lesbianas sacaron otro, no se atrevieron a sacar uno de, no se atrevieron, no, sino que no coincidió el que fueran de Nescas y entonces sacaron a dos chavalas también con sus caballitos eran, somos lesbianas y no nos bajamos del burro, ¿no? También esto les les parecía como bastante así, ¿no? En 1998 insisto en que se hacen varias cosas, no tengo todo recordado pero sí que es verdad que hacíamos bastante cosas y aquí en este mismo palacio se hizo una exposición que en Motogaitá es una, pues era una especie de pupurrí donde había un poco de todo, pues no sé, pues como el mundo marica pasando desde la ópera a las, a las boas de colores hasta una película de marineros estupendos o ton de Finlandia, etcétera, etcétera. En 1998 surge Gaste Lesbos Bien, Gaste Lesbos surge a raíz de lesbianas jóvenes que siempre son jóvenes las de Gaste Lesbos, ¿verdad? O por lo menos las que conozco siempre son muy jóvenes, ¿no? Y ellas también buscan una necesidad y estamos hablando verdaderamente de necesidades personales muy importantes. Por un lado estamos a lo de visibilización y por otro encontrar gente que sea igual con nuestros mismos deseos, ¿no? Entonces, las lesbianas jóvenes son unos grandes problemas que tenían en la de cómo ligamos, cómo ligamos y las tres que estamos ya nos conocemos, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo más, ¿no? Entonces, surge el grupo Gaste Lesbos. En ese mismo año, en el año 1998, el glorioso Alavés sube a primera después de no sé cuántos años. Esto es muy importante porque nosotros decidimos que para ese 28 de junio vamos a coger y esa misma manifestación de todo el pueblo de Vitoria-Gasteis alabando al Alavés que ha subido a primera, pues hicimos con esa misma foto cambiando las banderitas blanquiazules del Alavés por banderitas rosas, pues también sacamos nuestro cartel que era Gais y lesbianas de primera. También ese año tuvimos, por supuesto, en la prensa bastante aceptación mediática, no. Toda la aceptación mediática que teníamos en la prensa y todo lo que salían y lo que la radio nos llamaba y tal, esto se correspondía que luego estábamos 16 contadas en la manifestación del 28 de junio, pero era proporcional el ruido a la participación, era inversamente proporcional, quiero decir, inversamente proporcional el ruido a la participación porque, claro, pones una pancarta en Vitoria-Gasteis, o sea, tú ibas al bar, veías a no sé quién y tal, y al día siguiente como mucho lo veías en la acera, escondido, detrás de un bar, etcétera, etcétera, a ellos y a ellas. bien, un año más tarde, estamos ya finalizando el siglo en el 99 y empieza a haber una eclosión, curiosamente, surge otro grupo que es Gastegeis, esta vez, son chicos jóvenes, gaises que también, hay que quieren conocer tal y cual, pasan por Gaitasuna y enseguida dicen que quieren hacer su propio grupo y tal, y también viene, Gaitu había nacido dos años antes en Donostia y también aparece aquí en Vitoria-Gasteis. Bueno, pues hacíamos, hacíamos cosas para el 28 de junio, pues teníamos la buena o mala costumbre de juntarnos para intentar hacer algo unitario, que ya sabéis que eso es muy difícil porque es una forma de sacarse los ojos en mesas y tal y a ver quién mete aquí y en qué, pero bueno, más o menos sacábamos cosas. Aquí ya teníamos algún tipo de subvención del ayuntamiento, ya se pedían subvenciones al ayuntamiento y entonces, bueno, montábamos no solo el 28J, sino que poníamos algunas películas, traíamos algún tipo de charlas y nosotros también, fíjate, en esa época también pensábamos que había que diagnosticar cómo estaba no tanto nuestra realidad, sino la realidad homofóbica de la ciudad y se nos ocurrió montar una mesa con los partidos políticos que se presentaban a las elecciones municipales de ese año. fue una mesa donde participó Unidad Zalabesa, PSOE, entonces era Euskal Herritarroco, H. Bildu, o E. R. Batasuna, Euskal Herritarroco, me suena por esa época, Unidad Zalabesa, Partido Popular, H. Bildu y PNV, claro. No, el PNV no mandó a nadie. Fue muy curioso porque nos costaba que había tres gaises en la mesa, una mujer que no era lesbiana y de los tres gaises el único que se declaró gai fue el de Unidad Zalabesa que dijo no sé por qué estoy aquí y solo sé que soy gai y me presento a concejal por Unidad Zalabesa. Los otros, aunque no dijeron que eran gai, por lo menos se sabía por qué estaban y se lo tenían algo más preparado. Fue en aquella mesa en el centro cívico Aldave donde el señor Iñaki Ollo Arzabel dando con los gemelos en la mesa dijo pero hombre qué tontería estáis pidiendo si con estas subvenciones de mierda no podéis hacer nada. Eso no tenéis ni para café y en cuanto ganemos nosotros vais a ver lo que montamos. Y bueno, pues es cierto, ganaron y lo primero que hicieron fue montar un servicio de atención para gaises lesbianas que se llamó Énfasis que yo creo que duró unos diez años. Unos diez años, por lo menos el Partido Popular dijo tenemos esto y esto es lo que vamos a hacer y por lo menos lo hicieron. Que no estemos de acuerdo o no, pero por lo menos sí que fueron ahí a hacerlo. Bueno, para que surja este Énfasis, para la gestión de Énfasis se crea otro grupo que se llama Les Vitoria Gasteis. O sea, ya a la sazón ya estamos hablando de seis grupos me parece. En fin, una ciudad de doscientos mil habitantes que tenía entonces ya teníamos seis grupos. Menos mal que la cosa luego fue para vernos porque si no nos hubiéramos liado bien. Bueno, Les Vitoria Gasteis, bueno, los demás grupos no vemos bien la apuesta del Partido Popular ya que nos parecía que el Partido Popular tenía que hacer algún tipo de lucha más para más a favor de los colectivos y no darles esa visión asistencial. Pero bueno, este grupo lo hace y bien, siguen así y entonces desde una visión asistencialista se dedica un poco a la cuestión de gestión del armario. La gestión del armario de a ver cómo salir, cómo entrar, etcétera, etcétera y luego pues cuestiones de asistencialismo, pues salidas a la sierra y estas cosas que se hacen, películas también. Yo creo que duró unos diez años, tampoco tengo muchos datos. Luego pasó, creo que en el 2010 ya pasó al gobierno vasco, quiero recordar y ya entonces lo cogió Verdeindu. Bien, ante esta apuesta del ayuntamiento, los demás grupos, lo que nos planteamos es también, que hay compachulas y nosotras, escoger y decir, ah, bueno, pues desde nosotros vamos a crear otro local y creamos el desgaitegui. El desgaitegui lo creamos de una forma totalmente autogestionada donde 50 personas más o menos, poniendo unas cuotas mensuales, abrimos un local donde por supuesto también se reunían los grupos, pero también hacíamos charlas, debates, comidas, etcétera, etcétera. Hay que reconocer que esto duró dos o tres años, los proyectos autogestionados son difíciles de llevar, pero ahí se quedó. después de que se cierra el desgaitegui, Ala ya desaparece, Gaitasuna permanece de aquella manera durmiente que dicen en masonería, es decir, que está, pero no está, pero aún así se siguen haciendo los 28 jotas durante los siguientes años. Al desaparecer Ala, Gaitasuna, ya digo, empieza a ser bastante testimonial, Gaito también había desaparecido, Gaste Gays ya habían ligado entre ellos y enseguida desaparecieron ese año, y Gaste Lesbos de aquella manera andaba por ahí que sí sí, que sí no, ¿no? Aparece un grupo que es 7 menos 20 en el año 2006, un grupo de lesbianas que se encarga sobre todo, sobre todo, digo, es cierto, de la cuestión de producción de, como diría yo, producción creativa, de audiovisuales, cartelería, etcétera, 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 ¿no? Mucho más que de la cuestión política, ¿no? Pero todo esto, insisto, se sigue habiendo o núcleos o sigue habiendo referencias, la Comisión Antisida también sirve un poco de ligazón para convocar cada vez que hay que pasa algo, digamos, ¿no? Ya estamos en el año 2008 y ha llegado la técnica y tenemos una cosa que es Internet y tenemos correos electrónicos, con lo cual es muy fácil que en un momento dado ante una declaración del obispo, ante un asesinato y tal, pudiéramos juntarnos para convocar. Muchas veces se convocaba sin ninguna firma, muchas veces era maricas y bolleras de Castéis, otras veces desde la Comisión Antisida, etcétera, etcétera. Sale también más tarde, digo, todo esto es muy rápido, es una pena porque esto tendría que estar todo recogido, es parte de la historia de la ciudad, no sé, en esta ciudad hay tanto museo, tantas leches y tenemos museos para todas las cosas y estas cosas no están recogidas, creo que hay algo en la Fundación Sancho el Sabio pero, desgraciadamente, me da mucha pena que tanto esfuerzo, tanto trabajo que se ha hecho, luego haya gente que tenga la osadía de decirte que aquí no hay grupos o que aquí no se ha hecho nunca nada, etcétera, 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 me parece que es un ejercicio muy feo. Vuelve a crearse Egan también en el 2009, 2010, creo que es, se siguen haciendo acciones, ya está bien, digamos que está ya con 7 menos 20 y Egan, más tarde surge en el 2011, Egan desaparece, se crea Picarrae, se crea Luma Gorri y también se crea el Espacio Súcubo. El Espacio Súcubo es un espacio también autogestionado pues de gente que se conoce entre sí de la afición LGTB, de esta cosa nuestra, ficcional y novelera y es un espacio que también es autogestionado, se hace mediante aportaciones personales y se genera, se plantea hacer una serie de charlas junto a la Asamblea de Mujeres de Álava y 7 menos 20 pues para, porque empieza a haber ya muchos textos teóricos que creemos que es necesario traer a la ciudad y entonces se traen a todas estas personas con sus libros, viene Lucas Platero, Miguel Vizé, Gerard Coyer, Carmen Moreno, Nacke Scratch, es decir, se crea una serie de charlas que se hacen más o menos todos los meses o mes y pico donde estas personas vienen a presentar sus libros o a presentar sus ideas que tengan. Esto dura pues también unos cuantos años hasta que el Sucubo siga abierto pero el programa de charlas en el Sucubo se siguen haciendo cosas pero ya no está dentro de este programa de charlas. En el 2017 hay que decir aquí tengo que decirlo si también se produce el feminismo prest tanto las guerras del aborto iba a decir como las guerras del sexo pero si podíamos llamarlas así perfectamente las guerras del aborto o sea ante la ofensiva por parte de Gallardón y el gobierno del PP de volver a poner la ley del aborto hay una gran movilización del movimiento feminista en el cual digamos que las lesbianas se incorporan por supuesto como siempre y están ahí entonces luego sale el feministo pres con lo cual digamos que la lucha de esta ficción a nuestra LGTB pues pasa un poquito al ralenti ya que las lesbianas están trabajando más en el movimiento feminista si llegamos al 2016 o el 17 no sé en qué estamos en el 17 estamos donde se crea la red la red transbollomarica debido a que somos conscientes de que empieza a haber agresiones y necesitamos pues como antaño se había hecho también formas de formas de respuesta ante este tipo de agresiones porque hemos visto además que se ha bajado mucho el activismo y si no hay gente que las haga pues desde luego nos podemos quedar ahí y este sería un recorrido muy sucinto ya habéis visto que lo he hecho corriendo y eso que he estado ocho tardes luego cogiendo cartelitos y datos y volviéndome loco pero eso es digamos que esto lo que puede servir en un momento dado de cara a esto es pues eso también ver un poco ahora que ya tenemos el diagnóstico ver cómo se puede aplicar el diagnóstico yo creo que habrá que hacerlo luego otro diagnóstico de las instituciones a ver cómo las instituciones pueden aplicar este diagnóstico o a ver en las instituciones porque claro nos cabe la buena fe de ciertos departamentos institucionales pero de otros en los que tengamos duda tenemos la seguridad de que igual pueden estar bastante en contra y que vamos a tener que trabajarlos más con lo cual muchas veces cuando tuvimos la reunión de expertos hablamos de un nuevo marco y yo hablaba también de voluntad política es decir necesitamos verdaderamente que desde arriba haya una voluntad política que sea la que marque directrices a todos los departamentos porque igualdad que además estáis muy poca gente para toda la faena que tal y lo que os puede caer a ver si vamos a y lo que os puede caer más exacto a ver si vamos a a hacer un poco churro y nos quedamos con una cosa que a mí que yo soy bastante no sé si escéptico o crítico las dos cosas me da bastante miedo porque puede quedar un poquito en pinkwashing aquí está si se va a hacer tenemos todo esto pero luego llegamos a ciertos vacíos eso es el gran problema que veo yo que hay que ver un poco como se pueden plasmar todas estas cosas pero verdaderamente luego desde la institución a ver también que respuestas se dan porque como bien decía Gerard también sabemos que la sociedad es heteronormativa y hay mucha gente heteronormativa agresiva o sea que no va a querer funcionar así sabemos que vamos a tener que desarrollar algún tipo de herramientas o acciones para que la cosa vaya cambiando ya que estamos hablando aunque mucha gente le pesa pero seguimos hablando de derechos humanos y ahí no hay tutía y no se trata de opiniones bíblicas o opiniones científicas o médicas o tal hablamos de derechos humanos y creemos que eso tiene que ser necesario para que para que por lo menos estas cosas intentemos acabar con la desigualdad y con las injusticias que se pueden producir por la diversidad sexogenérica y me ha pasado los cinco minutos que me habéis dado pero es que si no no llegaba bueno es que ricas consejo perdona por cortarte porque la verdad es que es una pena tener que hacer esta parte tan corta quizás podamos pensar también en otro momento para incluso una exposición o una recuperación de la memoria también entre las medidas en cualquier caso la idea que teníamos ahora es poder dar voz también a quienes habéis venido para hacer alguna intervención pero luego tenemos un concierto también y andamos con las cuestiones de los horarios del edificio un poco justitas entonces sí que voy a dar la palabra pero si es posible por favor que las intervenciones sean muy breves para poder retirar las sillas y dar paso a la propuesta artística hola gracias por por la exposición en general solo en memoria de los que ya no están en los años 90 yo creo que el activismo fue absolutamente traspasado por la cuestión de SIDA generó un gran debate y mucho más activismo tanto de gays como de lesbianas en Gasteiz y a mí me parecía que había que recordar porque no solamente fue el apoyo ideológico de denuncia y personal de acompañamiento con los varones los gays que desgraciadamente sufrieron la enfermedad y no la superaron sino que también supuso un revulsivo tú me dirás si no a nivel teórico y a nivel de activismo me acuerdo que hicimos una una mesa redonda gays y lesbianas sobre el outing sobre sacar a la gente del armario ¿te acuerdas? entonces algunas decíamos que no y otros algunos decían que sí y fue un momento realmente caliente dentro del activismo porque había mucho enfado y había personas que a toda costa querían sacar a la gente del armario a la gente de Gasteiz sobre todo de las personas de hombres y mujeres que tenían algún tipo de actividad política o pública eso fue una cosa y otra cosa a mí me parece que fue muy importante para las poquitas que al parecer estábamos fue el programa que había en Alavedi sobre Pluma ¿te acuerdas? estábamos todas las semanas esperando a que lo a que lo hicieran y que además pues algunos de los que realmente lo llevaron adelante durante meses pues ahora ya no están entonces quería recordarles y en cuanto al diagnóstico me gustaría saber porque me ha chocado que no hayáis hecho ninguna referencia al activismo no a que pensaban la gente de los colectivos sino que pensaba la gente a nivel individual sobre el activismo si le motivaba si no le motivaba si le parecía que éramos unas horrorosas o si realmente le daba vergüenza acudir como he conocido yo a gente a mujeres que me lo han comentado me gustaría saber eso si es posible gracias si que hay si que hay referencias y era cosas que no las hemos traído aquí porque bueno pues porque en el planteamiento que hemos hecho y así como un poco acelerado no si que había referencias y para unas personas los momentos las oraciones las redes lo siguen siendo ¿no? y en que siguen siendo esa referencia por decirlo de algún modo si veamos también que entre las personas más jóvenes o algunas de las personas más jóvenes con las que hemos estado como que había un cierto distanciamiento no era como es que la gente de la generación antes hacía de una manera nosotras ahora vamos a hacer o estamos haciendo de otras ¿no? incluso de maneras que en un momento dado igual la gente más de los 90 de los 80 tal piensan que no es como el activismo pues más en las redes entonces ahí sí veíamos como un poco de corte ¿no? pero sí hay menciones y hay reflexiones también acerca del activismo en la ciudad lo que sí creo y también salía es y lo comentaba Sejo esa necesidad de recuperar esa memoria porque puede estar perdiéndose y en la gente más joven quizás incluso aunque esté bueno militando es una palabra pero esto incluso puede no tener esa memoria entonces pero ese tipo de prevenciones y de reflexión también salen nos hemos traído aquí pero vamos es que como bien dices Maite se me han olvidado un montón de cosas o sea pero lo que sí es cierto es que en cierta medida yo me acuerdo que eso lo aprendí de ti cuando tú ya dijiste bueno para nuestra comunidad para nuestra comunidad y no sé que fuimos boicotear un bar que nos dejaba poner un cartel y la forma de boicotear que hacíamos nosotros en vez de dejar de ir al bar era llenarlo llenarlo que se nos viera bien visibles y era de la forma de tal y es cierto que pues se hicieron como muchas cosas no es el programa de radio sino que verdaderamente si tenían mucho debate y tienes mucha razón se me ha olvidado el SIDA que yo soy una cosa que tengo ya como como saturada y sin embargo soy de los que me vienen aquí a morir o sea y aquí estoy todavía pero bueno pero es cierto que también en esa época empiezan a salir ya las primeras medicaciones antirretrovirales con lo cual digamos que asistimos a una inflexión ya de lo que puede ser tanto sufrimiento que era ya las muertes estas tan constantes que teníamos cada mes Hola, buenas tardes Bueno, mi pregunta iba un poco habéis estado hablando sobre todo del concepto de cómo estas personas utilizan un poco la invisibilidad para evitar ser discriminadas en diferentes ámbitos me gustaría saber si por ejemplo cuando hablaban de esas miradas de reproche de esas miradas que discriminan que parece que estas propias personas están minimizando ese tipo de conductas si os habéis encontrado con gente que en cambio da ese paso de ser consciente de sus derechos y por ejemplo denunciarlo como un delito de odio y si han tenido contacto con la policía si cómo se han sentido tratadas eso sería por si ha podido salir en el estudio gracias Sí efectivamente quiero decir que como ha dicho Itziar también antes hemos hecho como una recogida pero efectivamente uno hay gente que también hacía o que salía que hacía esa especie como de reivindicación es decir cuando yo decido hacerme visible precisamente es para cuestionar todas esas miradas para poner en evidencia y para decir yo no tengo nada que esconder y mi estrategia precisamente es la de visibilizarme es decir sabiendo que igual precisamente puedes estar en algún espacio que puedas considerar hostil pero que el paso al frente que daban es yo me hago visible y como al contrario de algún testimonio que he leído pues yo no tengo ningún problema en mantener algún tipo de expresión afectiva cariñosa con mi pareja y desde luego en ese ranking el que me miren mal se den la vuelta pues no me genera ningún tipo de cuestionamiento o de necesidad de de esconderme o de no o de no o de no esplayarme según mi orientación o mi identidad de género y efectivamente lo he dicho así muy por encima pero también salían experiencias personales de gente que había sufrido algún tipo de agresión o tanto verbal como física y sí que manifestaban precisamente porque si no me equivoco creo que es también alguna de las cuestiones que salía esa necesidad de por ejemplo formar específicamente a la policía municipal en cuanto a la gestión de cómo se reciben las denuncias cómo se recogen cómo se tramitan y ya no sólo en cuanto a policía municipal como autoridad policial sino también tema de jodicatura y demás es decir que la persona que ha sufrido una agresión por orientación sexual e identidad de género como decía también un poco antes Ichiar no tiene que recaer en esa persona toda la responsabilidad de yo voy a poner en marcha la maquinaria no no o sea yo lo que tengo es el derecho a irme a una comisaría de la policía municipal o de la archaina uno que ese agente o esa gente estén perfectamente formados en delitos de odio por orientación sexual y de género sepan cómo recoger una denuncia recojan precisamente toda esa connotación LGTB fóbica pues porque muchas veces te puedes encontrar con gente que denuncia una agresión que ha sido motivada por orientación sexual y de género y no recogen el insulto específico de es que mientras me estaban pegando me han dicho maricón de mierda travelo de mierda claro que ese es el punto porque si no cómo va a quedar como una simple denuncia que se tramita como lesiones y hemos perdido en ese ínterin la cuestión de recoger un delito de odio por orientación sexual y de género es decir eso sí que aparecía como una cuestión importante y fundamental la formación de la autoridad policial la existencia de un protocolo por ejemplo para que la persona que sufre una agresión también sepa qué pasos dar y sienta un poco pues ese arrope esa acogida o qué hacer ante una situación de esas pues sí sino que no se la culpabilice y porque también muchas veces nos hemos podido también encontrar gente que manifestaba decir bueno pues a mí me han insultado solo en la mecánica psicológica de todo lo que va a suponer el esfuerzo de ir y poner denuncia que no te crean que te cuestionen que mira lo dejo pasar y ya está que es donde la frase esa no no si yo lo único es que me miran mal lo único una mirada es muy difícil de regularizar pero por ejemplo una agresión una cuestión así sí efectivamente una de las cuestiones que salía era el tema de la formación de las autoridades policiales en estos temas desgraciadamente la policía uno de los grandes déficits que tiene en general es la formación en derechos humanos pero desde luego en estos temas muchísimo 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 más y nos consta que ya a nivel local a nivel nuestro pues verdaderamente o sea pues falta bastante formación por parte del director de la policía nos dice que ellos inciden mucho en remarcar los delitos de odio y sin embargo tenemos datos de un juicio que se hizo ahora el día 1 de diciembre en el cual la policía decía que no veían que eso hubiera un delito de odio cuando en la denuncia constataba bastante el denunciante que le habían llamado maricón y sin embargo la misma policía luego no o sea con lo cual no sabemos verdaderamente si es una forma de lavarse la cara o verdaderamente falta bastante formación que yo creo que le falta bastante bastante y una formación además que no sea para nada voluntaria sino obligatoria ya que son funcionarios nuestros y les pagamos con nuestro dinero eso es muy importante no olvidarlo nunca yo tengo una pregunta a las que habéis hecho el diagnóstico es que tengo una sensación de que a partir del 2005 de la normalización que ha subido la plomofobia dentro de la comunidad entonces mi pregunta es a ver si al hacer las entrevistas con la gente lesbiana y gay a ver si habéis detectado que tengan plomofobia y en qué franja de edades o más plomofobia las jóvenes que las mayores o pues haciendo ahora como memoria no tengo el recuerdo la idea de que haya habido como sea constatación o haya habido esas afirmaciones si había por parte de por ejemplo chicas mayores la idea un poco de un cierto posturio entre las más jóvenes acerca de esto y como una falta ahí pero bueno se deriva es que eso otra vez el tema generacional en el tema del activismo como bueno y esto en qué deriva después a nivel de compromiso político y demás pero el tema de la plomofobia así no no recuerdo ahora mismo que ha salido como uno de los temas así bueno de constatar o de opinión en ese sentido bueno bueno es que ricasco es que ricasco y duro y ha sido un tiempo corto pero yo creo que ha sido muy interesante vamos a cambiar ahora un poco de tercio y vamos a a entrar con la última parte de la presentación del diagnóstico de hoy y bueno nos vamos a levantar y a continuación contaremos con la propuesta artística de Echaniz tal y como la banda se presenta en su página web Echaniz es un principio y una continuación un punto de inflexión una vuelta a la esencia una liberación una resurrección sin perdida el disco el impulso antes de saltar es una fotografía del vértigo de la adrenalina de la ilusión del asentimiento de lo vivido y el remangarse para construir lo que queda por vivir así que bueno vamos paso a esta tercera parte y es que ricasco nosotros nosotras somos Echaniz os vais a arrepentir de iros lo primero de todo que seguramente no os conozcáis de nada pero vamos a ir adelantando un aplauso muy fuerte para María Antúnez por favor que ahora igual no sabéis por qué lo dais pero en cinco minutos lo vais a saber otro aplauso para Alicia Arguiñano por favor y bueno vamos a dar un repasito por el disco que estamos presentando que se llama el impulso antes de saltar y este tema se llama frío en los pies y aquí hay mucha luz pero ahora nos imaginamos una cosa más cálida Dicen que me pierdo en los tejados y que no quiero bajar que maullando a la luna me distraigo y me encuentra el alba y que vivo en un mundo de letras y canciones como si no tuviera nada en qué pensar que saben del silencio de lo que pasa adentro de que daría todo y más por verte entrar en esta casa que en los rincones guarda restos de tu ausencia y si no estás no queda nada déjame que me quite del alma tus huellas que me pierda en el no pensar déjame que me bañen la piel las estrellas que me busquen el agua del mar porque aún no consigo dormir tengo frío en los pies porque tengo que pensar en mí esta vez dicen que me guardo de las fieras en mi jaula de cristal que no juego dentro de las reglas que me entiende el alma y que vivo en un mundo de letras y canciones como si no tuviera nada en qué pensar que saben del silencio de lo que pasa adentro de que daría todo y más por verte entrar en esta casa que en los rincones guardar restos de tu ausencia y si no estás no queda nada déjame que me quite el alma tus huellas que me pierda en el no pensar déjame que me bañen la piel las estrellas que me busquen el agua del mar porque aún no consigo dormir tengo frío en los pies porque tengo que pensar en mí esta vez cada día está por estrenar yo sé que tengo esta suerte no le temo al volver a empezar yo sé que siempre amanece yo sé que siempre amanece yo sé que siempre amanece porque aún no consigo dormir tengo frío en los pies porque tengo que pensar en mí esta vez que siempre me 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 no 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 Esto es una coreografía que nos gusta a nosotros. Aunque parezca espontáneo, esto está súper preparado ya. Es porque no ha venido nuestro backliner. Dejamos todo preparado en Nueva York. Cuando tocamos en el Empire. Y aún no han vuelto con el backstage y el backline. Tic-tac, tic-tac. Oigo el tic-tac de las horas al pasar. Y me gusta pensar que es del tiempo que no voy a ver. Y a dónde ir a andar. Y al respirar siento el aire en mi al pasar. Y me gusta pensar si al salir de mí lo voy a ver. Y sin saberlo estamos intercomunicados por una red de aire coloreado. Yo lo pinté de azul y tú. Y sin saberlo estamos siempre interconectados. Partículas de sueño respiramos. Yo lo pinté de azul y tú. Un viaje a ninguna parte contra el viento y la marea. Juego a acariciar el aire, a descubrirlo a mi manera. Y mi derecha a equivocarme. Y mi cuento sin princesa es manantial de fuego que arde brisas. ¿Sabe qué? Que me quema. Suelo inventar melodías al azar. Y me gusta pensar dónde estaban antes de llegar. Uy, me encanta así. Dónde ir a andar. Me siento a observar las mareas al bajar. Y me gusta pensar que es el mar que escapa descansar. ¿Ya dónde iré? Y sin saberlo estamos intercomunicados por una red de aire coloreado. Yo lo pinté de azul y tú. Y sin saberlo estamos siempre interconectados. Partículas de sueño respiramos. Yo lo pinté de azul y tú. Yo lo pinté de azul y tú. Y tú. Un viaje a ninguna parte contra el viento y la marea. Juego a acariciar el aire a descubrirlo a mi manera. Y mi derecha a equivocarme. Y mi cuento sin princesa es manantial de fuego que arde brisas. Y tú sabes que me quema, hombre. No viajé a ninguna parte. Contra el viento y la marea. Juego a acariciar el aire a descubrirlo a mi manera. Y mi derecha a equivocarme. Y mi cuento sin princesa es manantial de fuego que arde brisas. ¿Sabe qué? Oigo el tic-tac de las horas al pasar y me gusta pensar que es el tiempo que no volverá. Era... Muchas gracias. Ahora yo hacía el pinopuente por medio pero mejor que no. ¿Ha salido? Ahora... Me metía yo en medio a hacer el pinopuente pero no... Hemos decidido que no. Que no lo hacía. Vale, vamos a hacer un tema que igual es el más autobiográfico del disco. Que se llama Camaleón. 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 genial, relaxation. Su llegada le enseñó a no confiar Y que llorar no serviría para nada Se ha olvidado el desamparo en los pulmones Y en las costillas la insatisfacción vital Que fue mamando en soledad Mirando al techo Después llegó el hogar entre sus brazos Una cuna y un amor por estrenar La ilusión se les creció en salas de espera Y al principio le fue fácil encajar En la imagen que ilusión iba dictando Que fuera Tanto aprendí a disimular Que fue olvidando quién era Que ahora al buscarse en el espejo No se encuentra Tanto aprendí a disimular Que fue olvidando quién era Que ahora al buscarse en el espejo No se encuentra Tantas veces cambio de color Camaleón que ha olvidado cómo era Camaleón que ha olvidado cómo era Y ahora al buscarse en el espejo Que fue olvidando quién era Que ahora al buscarse en el espejo Que ahora al buscarse en el espejo No se encuentra En el espejo 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 Que había perdido Muchas gracias No lo estoy entendiendo muy bien No lo estoy entendiendo muy bien Los labios del tiempo Me besan las heridas Que me hizo albozarme La piel en coral Nadando mares salvajes Camino despacio y lejos No vengas más A buscarme las balas No voy a disparar No seré tu cuartada Que te vean venir Que se pongan a salvo Si ya me voy Quédate con mi espacio No lo voy a luchar Construiré otro tejado Si te vuelvo a escuchar No olvides que sé de ti Los años Los años Me enseñan Me enseñan A no inmolarme de más Sigo sin rendirme Sin ver el final No importa No importa Pago el peaje Camino despacio y lejos No vengas más No vengas más A buscarme las balas No voy a disparar No seré tu cuartada Que te vean venir Que se pongan a salvo Si ya me voy Quédate con mi espacio No lo voy a luchar Construiré otro tejado Si te vuelvo a escuchar No olvides que sé de ti No vengas más No vengas más A buscarme las balas No voy a disparar No seré tu cuartada Que te vean venir Que se pongan a salvo Si ya me voy Quédate con mi espacio No lo voy a luchar Construiré otro tejado Si te vuelvo a escuchar No olvides que sé de ti No voy a ir Pepe Villuela, ¿no? Podríamos haber traído más. Una escalera. Tenemos más soportes, en serio. Vamos a hacer un tema. Que yo creo que viene al pelo en la reflexión sobre el LGTB. Se llama Inmortal. Y seguramente más de una y más de uno os identifiquéis. Inmortal. 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 No quieren ver que nuestro amor es inmortal He salido a caminar un rato, el trigo estaba ya muy alto Y el viento lo peinaba Muchas gracias Muchas gracias Este es un tema que escribí Este es un tema que escribí Viendo la tele como llovía En un campamento de refugiados Me pareció tan sobrado lo que estaba ocurriendo ahí Que como soy músico no tuve otro remedio que hacer una canción Y bueno la estábamos defendiendo muy bien por ahí Yo hago canciones para otros artistas también Y esta canción la canta Antonio José Que es un artista andaluz que la defiende muy bien también Cuéntale alambre No me gusta lo que veo Se me tiñe de impotencia Cada lágrima que cae al otro lado de la reja Y por mucho que lo intento no veo la diferencia Si me fijo en el culo Rojas la sangre en las venas Y cuéntale a la sangre que la esperanza es solo un juego de azar Que esa puerta no se abre Y cuéntale a la sangre que la esperanza es solo un juego de azar Y cuéntale tú que el miedo te hace cobarde Robale el sueño Lo voy a robar el sueño Bajo la lluvia todos somos igual Pequeños Son las fronteras de tiza que se inventó don dinero Las que dicen lo que vales y fabrican extranjeros Arañando el horizonte solo puedo distinguir Vente que camina ciegas destruyendo un porvenir Que dicen que tiene dueño y está muy lejos de allí Y cuéntale tú que no merece un lugar, cuéntale al hambre Que la esperanza es solo un juego de azar, que esa puerta no se abre Y cuéntale tú que el miedo te hace cobarde y róbale el sueño Bajo la lluvia todos somos igual de pequeños Cuéntale tú que no merece un lugar, cuéntale al hambre Que la esperanza es solo un juego de azar, que esa puerta no se abre Y cuéntale tú que el miedo te hace cobarde y róbale el sueño Bajo la lluvia todos somos igual de pequeños Muchísimas gracias Una de las suertes que tenemos Perdonad porque llevo dos días con un catarro bastante importante Espero que no pase nada malo ahora mismo Que aguante todo Es que iba a ser malo, entonces es mejor que no hable porque iba a ser un poco malo y no Explicando esta canción de venganza Iba a decir que lo bueno que tenemos los artistas Es que podemos después hacer canciones Nos pasan cosas, luego hacemos canciones Y eso es bien Es muy sanador Os lo, os insto a hacerlo No me lo, no Ya me lo decían Se puede ser malo Volverás a respirar Es la onda expansiva Es la onda expansiva Que absorbe el aire Tras la explosión No me lo creían Porque no lo vi venir Pero el día que te quisiste ir No vi en tus ojos Ni rastro de ti Y ahora que el tiempo ha hecho su parte Vuelves Ahora lo sabes Ahora no puedes Vivir sin mí Y ahora vuelves Ahora que el insomnio No me lee cuentos Para no dormir Ahora que ya no te espero Tú vuelves Tú vuelves Ahora que mi casa sin ti No es una casa vacía Ahora que vuelves Ahora que vuelven a tener 24 horas los días Ahora que el tiempo ha hecho su parte Vuelves 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 Ahora lo sabes Ahora no puedes Vivir sin mí Y ahora vuelves Ahora que el insomnio Ya me lee cuentos Para no dormir Ahora que ya no te espero Si no te fue tan bien ahí fuera Como tú esperabas Cualquier tiempo pasado ya pasó Y ya no te encuentro No entre mis cosas Ahora mi ropa no lleva a tu olor Y ya no saludo Al abrir la puerta Y ya no preparo Te he parado Tú fuiste saliendo De mi cabeza Y sin darme cuenta Volví a ser yo Oh 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 ¡Uh, uu, uu, uu! ¡Uh, uu, uu, uu! ¡Muchas gracias! Gracias. ¿O qué? ¡Ah, no! No, momento. Realmente tiene razón María. Aquí pone, no pone no me rindo, pone imposible, que es el single del disco. No sabíamos que era imposible y lo hicimos a lo grande. Siempre. No sabíamos que era imposible. No sabíamos que era imposible y lo hicimos a lo grande. Nos agarramos fuerte al espejismo y lo hicimos realidad. Los hombres de gris nos perseguían, pero corríamos tanto que un día ya vamos a volar. Y nos quedamos flotando de la mano. Hoy me duelen los laureles y respiro amanecer. Rompo piedras, oigo el mar, subo en marcha los trenes, nos florecen los inviernos. Se nos cae el cielo a besos, aprendiendo a confiar. Estoy. 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 Estando. No me hujan así de ver que me nacen en tu pecho. Los segundos, bolas extra de partidas por ganar. Que se gana simplemente no partiendo En quedarse está la magia de apostar No me voy a rendir Me quedo entre tus labios Ya están de todo dormir Las noches que me diste Y no sabíamos que era imposible Y lo hicimos a lo grande Nos agarramos fuerte al espejismo Y lo hicimos realidad No voy a marcharme Ya no necesito reinventarme la ilusión Ya me siento en casa Y cuando corre El vacío no se llena en otra piel El vacío no se llena en otra piel Sabíamos que era imposible Y lo hicimos a lo grande Muchas gracias Vale pues Si estáis bien Seguimos Nosotros Solo nos cuesta un poco calentar Una vez que estamos Podéis ir a casa a hacer la cena Nosotros seguimos aquí Apagan las luces Se va a tomar una casa Nos encierran No Si Y lo va a tomar un poco Soy un poco TDA, no pasa nada. Si te digo que no sueño cada noche Que un milagro te hace perder ese tren Mentirían cada letra Como miento si preguntan si estoy bien Y ahora ni siquiera sé cuál fue el motivo Ni me importa quién tenía la razón Es ridículo que tenga que perderte O ganar la discusión Sabiendo que tú y yo no somos de tragedias Ni de dejar a medias palabras sin decir Cargando silencios de malos recuerdos Si ganas de huir ¿Cómo crees que me voy a rendir? Mis canciones solo hablan de ti Me preguntan si vuelves No sé responderles Sonrío y les digo que sí Ya en la mesa del fondo del bar Ya no estamos tú y yo como siempre Ahora hay otros comiéndose a besos Sintiéndose a solas rodeados de gente El orgullo no será quien nos sepa La distancia es solo un paso que hay que dar Yo daré el primero No le tengo miedo Nuestra historia lo merece Me la juego a doble o nada Sabiendo que tú y yo No somos de tragedias Ni de dejar a medias Tanos por decir Guardando silencios De malos recuerdos Y ganas De humil ¿Cómo crees que me voy a rendir? Mis canciones solo hablan de ti Me preguntan si vuelves No sé responderles Sonrío y les digo que sí Que en la mesa del fondo del bar Ya no estamos tú y yo como siempre Ahora hay otros comiéndose a besos Sintiéndose a solas rodeados de gente Tantas noches inventando nombres Para estrellas por nacer Le, le, le Y ahora todo nuestro universo puede desaparecer Le, 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 le ¿Cómo crees que me voy a rendir? Mis canciones solo hablan de ti Me preguntan si vuelves No sé responder Sonrío y les digo que sí Cierra la mesa del fondo del bar Ya no estamos tú y yo como siempre Ahora hay otras comiéndose a besos Sintiéndose a solas rodadas de gente ¿Y cómo crees que me voy a rendir? Muchas gracias Muchas gracias Con esto podemos hacer dos cosas Una y terminamos, ¿verdad? Oh, pues perfecto Solo podemos hacer una cosa Sí, eso es una canción Y ha sido yo ¿Sabes qué pasa? Muchas gracias Muchas gracias Nos lo han puesto súper fácil Desde que hemos venido Bueno, queremos dar las gracias A Igualdad A Itziar A toda esta gente que se ha Empeñado en traernos Nos lo hemos pasado muy bien Y quiero, por favor, otro fuerte aplauso Para Alicia Arguiñano Otro para María Antúnez Somos Echaniz Y tenéis nuestra música en En todos los lados En Spotify, en iTunes En Echanizmusica.com Nos podéis pedir discos También lo podéis escuchar gratis Somos muy fáciles Hay un videoclip súper chulo De Imposible que podéis ver Que hemos ganado un premio Un par de premios hace de nada Y, bueno, ahora os voy a enseñar La canción más profunda Que he hecho yo en mi vida Tiene un poco de complicación Pero yo creo que lo podemos hacer hoy Porque Dice Pero esta noche Me quedo a dormir Pero esta noche Me quedo a dormir Pero esta noche Me quedo a dormir Y mañana que amanezca Con el sol por donde quiera Ya no vamos a hichiar Pero esta noche Me quedo a dormir Ahora se la contáis a hichiar Que no estaba Cuando lo estábamos explicando Vale Yo os aviso cuándo Bueno, es poco difícil ver cuándo Pero yo creo que Igual Un momento dado Así me dijeron un día Bueno, es igual Así me dijeron un día Una explicación ¿Sabes dónde está? No sé qué Sí, tú sigues recto Estábamos en medio de una vía De una pista en un pueblo Para ir a tocar Una cosa Y me dice la señora Sí, sí Tú sigues todo recto Y en un momento dado A la derecha Y luego íbamos en el coche Preguntando ¿Nos ha quitado el momento? Porque Bueno Entonces Esta noche Y claro Como somos de Pamplona Empezamos Pues Ya sabes cómo es No me vendas Motos viejas Vas Jugando al espistar Pero sabes Que no engañas a nadie Nuestra historia No es convencional Ya sabemos que no habrá Flores en la mesa Ya intentamos seguir el manual De la relación formal De esos de etiqueta Pero esta noche Pero esta noche Me quedo a dormir Me quedo a dormir Pero esta noche Me quedo a dormir Y mañana que amanezca Con el sol por donde quiera Ya sabemos que no habrá Ni perdices Ni perdices Ni vestidos Ni pamela Si no Conoceré a mamá Ni habrá Ni habrá niños Ni pisito Ni hipoteca Tantarán Tantarán Los años Y otra vez Nos veremos Sin querer Prender a la mecha Ya intentamos seguir el manual De la relación formal De esos de etiqueta Pero esta noche Me quedo a dormir No disimulé Que estoy haciendo los guays Pero la sabéis ya Me quedo a dormir Pero esta noche Me quedo a dormir Y mañana que amanezca Con el sol por donde quiera Yo miro en tus ojos Y sé que te tengo Y sé que conozco Todo de ti Que si te pierdes Entre la gente Nunca desapareces Pero esta noche Me quedo a dormir 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 y mañana que amanezca con el sol por donde quiera, porque esta noche me quedo a dormir. ¡Kaye Chani!